Yo creo que sí hubo una clara utilización política de una expectativa, de una preocupación que existía en los mandos, sobre todo en policiales, en los mandos en las bases, en las bases policiales, pero las características del hecho, la intervención política evidente, no permite empezar sino en un intento de golpe de Estado. O sea, yo como periodista he asistido a una buena cantidad de golpes de Estado y todos comienzan así. Esas dos depresiones hay que marcar la diferencia. La una ocurrió realmente, tiene validez, si se los puede rescate, la otra es una simple estupidez. Creo que es importante diferenciar eso. Lo que ocurre después es que nosotros comenzamos a hacer un seguimiento de las radios de la policía y comenzamos a detectar los salados ya a acciones de otro orden que era intentar asesinar al Presidente de la República. Hay órdenes claras en ese sentido en la radio de la policía. Entonces se ve cada vez con más claridad la necesidad de rescatar al Presidente de la situación en la que en ese momento se encontraba. Pero eso es un proceso. Es un proceso. Eso no es una cuestión que se improvisa de un momento a otro. Si no se quiere un derramamiento de sangre sin límites. De manera que lo primero que se hizo es estudiar las condiciones que rodeaban al hospital. Se hicieron varios sobrevuelos de helicóptero para determinar qué es lo que estaba pasando, la ubicación de los francotiradores. De manera que en caso de intervenir, ver por dónde y en qué forma simultáneamente había que intervenir por varios frentes. Y cuando se vio que realmente era necesario intervenir, es natural y se consultó con el Presidente. Es lógico. Pero no es que el Presidente haya dado una orden por sobre el análisis o la voluntad que en ese momento estábamos haciendo en las Fuerzas Armadas. Simplemente se había dictado un estado de emergencia y por tanto las Fuerzas Armadas estaban directamente a ordenes de que la inteligencia de la policía estaba comprometida en el hecho. Y de que la inteligencia de la Fuerza Armada estaba neutralizada en cierta forma. Pero yo no me... Bueno, lo más fuerte de la inteligencia está en la multa y así también. Yo no tengo elementos de juicio para decir que la inteligencia militar haya conocido de estos movimientos. O sea, simplemente no le dieron señal. Lo que sí es evidente, lo que sí es evidente es que no solo en los días anteriores, de meses antes, había panfletos, había pasquines.